¡Api! ¿Qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia, el lugar en el que os hablo sobre todo de pelis. Hoy vamos a hablar de A Friend to Die For o Death of a Cheerleader o en España Muerte de una Animadora, un telefilm estadounidense de crimen y drama escrito por Randall Sullivan y Dan Bronson y bajo la dirección de William A. Graham en 1994. La protagonizan Tori Spelling y Kelly Martin y está basada en el caso real del asesinato de Kirsten Costas. La peli arranca con el comienzo de un nuevo curso en el Instituto de Santa Mira, California. Angela es la típica chica buena que saca buenas notas, es middle low class, se implica en su comunidad, va a misa y todo ese cliché. Y por otro lado tenemos a Stacy Lockwood. La mean girl, interpretada por Spelling, que tiene mucho dinero, es guapa, animadora y sobre todo popular. Y a pesar de ser una bully, parece que la mayoría de personas le adoran, idolatran y le temen. Nadie se atreve a llevarle la contraria. Al principio del film somos testigos de un discurso motivacional entre comillas que suelta el director. El mensaje es claro, en Santa Mira somos ganadores, tenéis que ser ganadores, si no sois ganadores es vuestra culpa. La tónica de siempre, vamos. Y Angela, nuestra prota, cree en ese discurso. Ella es una pringadilla pero está convencida de que este año las cosas serán distintas para ella. Y además lo tiene claro, será una escritora de éxito y tendrá dinero. Angela quiere ser Stacy y en el camino uno de sus objetivos es convertirse en su amiga. Sin embargo, en un viaje de esquí que hacen con la clase, Angela defiende a una gótica de la que se está riendo el personaje de Tori Spelling y a partir de este momento la rubia o la American Barbie Malibu, Malibu Barbie Trisa Paitas, le coge un asco a la chica buena entorpeciendo los planes de Angela. Y es así como después de poner en marcha un plan fallido para convertirse en amiga de Stacy y temiendo la humillación a la que le iba a someter al día siguiente en el instituto todo este tema, le mata a cuchilladas de forma desordenada y pasional. Entonces, ¿qué me ha parecido a mí esta peli que podría catalogarse de culto? Bueno, no deja de ser un telefilm. La esencia está ahí, sobre todo en la música. Me la esperaba un poco más campi, pero la he visto bien. Las interpretaciones son decentes y creo que la temática es interesante. Al final, la pregunta que se lanza al público es la siguiente. ¿Los estándares de perfección que imponemos en nuestra comunidad han llevado a Angela a cometer el crimen o han contribuido a ello? Y la peli se posiciona claramente en el sí. Para ello lo vivimos todo desde la perspectiva de la asesina más que del de la víctima y somos testigos de su sufrimiento y del de su familia. Otro punto que me mola es que empezamos siguiendo al personaje de Stacy hasta que es asesinada. Parece una chica amable e inocente y una vez empieza la historia conocemos la realidad del bullying que les hace a sus compañeras para más tarde ver el crimen desde la perspectiva de Angela. Y para cuando llega este momento, odiamos tanto a Stacy que ya casi nos parece bien hasta que le mate. Mi cosa favorita de toda la peli son los looks de Jamie Hall interpretada por Marley Selton. Me gusta todo lo que lleva puesto y os invito a que chequeéis la peli aunque solo sea por eso. Ahora hablando de las cositas que no me han molado tanto. Por un lado que cuando ocurre el asesinato me parece muy repentino. Ya que es una ficción y solo está inspirada en eventos reales, creo que hubiera sido más adecuado mostrar que las humillaciones a Angela van escalando a más. Antes de llegar al clímax que es el crimen. De este modo también podríamos tener la oportunidad de verles haciendo más cosas de adolescentes. Una humillación en una fiesta, por ejemplo. Y como decía anteriormente, la peli se inspiró en los hechos ocurridos 10 años antes, en junio de 1984, en Orinda, California, cuando Bernadette Proti asesinó a su compañera de clase, Kirsten Costas. Y a mí me parece un poco raro que Angela, en este caso hablando de la ficción, llevase casualmente un cuchillo en el coche y esa parte no la compró demasiado. De todas formas, por lo que decía el texto final del telefilm, y por si estáis interesadas, la asesina real, es decir, Proti, cumplió una condena de 7 años. Death of a Cheerleader a Friend to Die For, o Muerte de una animadora, no parece estar disponible en ninguna plataforma de streaming. Aún así os la recomiendo. Creo que es una peli ya de culto, a la que le habría venido bien ser un poco más camp y menos family friendly. Por cierto, y como dato así que suelto, el autor dirigió algún episodio de Expediente X y a Elvis Presley en el film de 1969, Chains of Habit. Y esto es todo. Subo vídeo los miércoles y domingos a las 4 de la tarde. Es que recasco por todo. Seguidme en Instagram, me podéis escuchar en Spotify también. Si para vosotras es más cómodo, tenéis todos los links abajo. Si me queréis sugerir más películas, música o lo que sea, me lo podéis poner en los comentarios. Dadle like y suscribíos. Es que recasco. Y hasta la semana que viene. Que tengáis un buen día, un abrazo enorme y agur.